Hola, ¿cómo les va a todos? Buen mediodía. A las 16 tiene el vuelo. Está llegando a la ciudad de Morteros en el día de la fecha. Después les voy a contar de quién se trata esta persona que hoy por hoy lo quieren todos. Está volviendo a la ciudad de Morteros y hay muchos pretendientes. A las 16 vuela hacia Córdoba, desde Córdoba hacia la ciudad de Morteros. Habrá que ver después dónde va a terminar jugando. Hoy hay básquetbol también del torneo federal. Habrá fútbol de la Liga Regional San Francisco y lo pregunto así en potencial porque, a pesar de los horarios que recién repasaba Luchi en el noticiero, estuve charlando o mandando mensajes con algunos dirigentes para ver qué es lo que puede llegar a suceder con los campos de juego. Si sigue así el clima, habrá que ver si todos los partidos se juegan o se juegan algunos o se suspende la fecha. De hecho, ya se suspendieron algunos partidos, se postergaron. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Un placer. De hecho, Claudio, si no me equivoco, esta mañana ya Roduso empezó a mandar algunos cambios. Todo lo que era hoy, obviamente. Esto habla por suerte que llovió en toda la zona. ¿Por qué digo por suerte? Porque, bueno, sabemos que esta zona del agua es fundamental, ¿no? Sagrada. Sagrada, exactamente. Pero, bueno, pasa todo para el domingo y en algunos lugares llovió más que otros. El tema es haberlas inferiores por empezar mañana. Bueno, porque si no mejora rápidamente el milimetraje tan amplio que hubo. Bueno, hablemos de la ciudad de Morteros. Más de 50 milímetros ya. Sí, casi 60 ya. Claro. El tema es el siguiente, que viene lloviendo desde hace varias horas, que está nublando desde varios días y que tiene que salir un sol medianamente radiante para mañana, pensando mañana, no romper tantas las canchas. Sí, pero vos metés cinco partidos en una cancha. No, no, aparte hay instituciones que comparten la cancha, inferiores. No es el caso de tiro y nueve que usan. Que juegan en la auxiliar, ¿no? O en otra cancha. Me da la sensación que en inferiores ya casi está suspendido un 80%. Epa. Sí. Por lo menos aquí en Morteros me da esa sensación. Fue mucha el agua, estaba húmedo, se van a romper las canchas. Sí, sí. El clima no es muy alentador para mañana. Y el tema del entorno también, ¿no? Tenemos que ver un montón de gente en el entorno. Bueno, justo se da el clásico cancha de tiro en la inferiores. Bueno, pero decías que tiro y nueve tiene la alternativa, como marcaba de otras canchas. Pero tampoco vos querés romper la otra cancha. No, no, aparte con lo que le costó ponerla en condiciones. Obviamente. El tema es cuando vuelve al principio del problema. Claro. No es la lluvia. No. Es que empezamos tarde. Claro. Cuando chicos están de vacaciones. Exactamente. Los dos fines de semana, último de febrero, lo utilizarías. Ya hoy a esta altura, decís, muchachos, mañana nos vamos, ya tenemos fecha. Claro. Tendrías un calendario más holgado. Más holgadito y tendrías que estar esperando a este último momento, exigirle al club de Luca o de Juan Manuel que jueguen porque estamos atrasados en la fecha. Exacto. Y charlando con algún dirigente de la Liga me dice, sí, es un tema a revisar y ojalá que sea para el año que viene. Pero todos los años es un tema a revisar. Sí, por eso. Por eso le digo, es un tema a revisar, como todos los años. Bien, bueno, otro que no va a tener actividad usted, ¿se suspendió el mille? Ya confirmaron, sí, se confirmó que el mille literal se suspendió, bueno, se pasa para el fin de semana que viene, así que, bueno, la lluvia caída fue importante en lo que es en Vila y en la zona, así que, bueno, se espera de que no, digamos, de que en la semana salga un poco el sol y, bueno, con eso puedan trabajar en el circuito porque teniendo en cuenta de que no se pudo trabajar tampoco en la pista, tienen que, por lo menos el jueves, empezar a trabajarla la semana que viene, ¿no? Para el sábado 14 poder correr, ¿no? Juancito, usted es más simple, más allá de los líos que hay siempre con las canchas de si se puede o no. Bueno, yo, mientras he escuchado usted el tema de las suspensiones, yo me río un poco ¿por qué? Porque está dando una situación muy extraña por ahí en el voley, pero bueno, corre el riesgo de que se suspenda un partido, en realidad, ¿estamos? Sí, Chipión está con algunos problemas de filtración de agua en el salón. Exactamente, bueno, a ver, con una lluvia tenue no pasa nada, ¿estamos? Pero si la lluvia es intensa, corre el riesgo de suspenderse porque las chicas se pueden lesionar, aparte, justo da sobre la parte final de la cancha donde tienen que sacar, así que es muy probable que si hay una lluvia intensa se tenga que suspender el partido sobre la hora, ¿estamos? Pero por ahora, no, está todo confirmado. Bueno, Tiro y Porteña ya adelantaron su fiesta para el miércoles, pero hoy viernes tienen que jugar justamente Chipión, que recibe a San Jorge, que es el partido justamente que podría postergarse, y 9 de julio tiene que viajar a Balñaria, pero eso va a ser mañana el sábado. Y el otro partido que está también pendiente es el de Miramar con Centro Social, que también es esta noche, que ese obviamente ya está, que se juega, se confirma ahí. Estaba mirando el pronóstico, va a mejorar un poco para mañana, pero bueno, estemos atentos y vamos a estar atentos, Juancito, porque ahora nos vamos un ratito a Tiro Federal y Deportivo Morteros en Restaurante El Bosque, allí está el arquitecto, pero en este caso no vamos a hablar de construcción ni mucho menos, sino que vamos a hablar de maratón, ¿por qué? Y por qué digo maratón, creo que lo digo bien, porque estuvo en Mendoza, en la tierra del buen vino, corriendo una maratón, 42 kilómetros, Darío Osela, esta maratón internacional. Darío, ¿cómo andás? Marino y todos los chicos te saludamos, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Saludos para todos ustedes. Gracias. Los escucho. Bien, bueno, Darío, gracias por atendernos, por hacerte un ratito para charlar y contarnos esta experiencia, ¿no, Darío? ¿Cuánto hace que corriste tu primer maratón? Porque esta no es la primera de 42 que corres. Ahí estaba repasando un poco, Marino, yo hace más o menos 5 años que arranqué con esto y hará 4 que corrí la primera maratón y esta es ya la sexta, digamos. En el medio estuvo la pandemia, que fue un poquito que nos cortó, pero sí, hace 4 años desde la primera maratón que fue la de Buenos Aires, digamos. Se hace siempre en septiembre. Bien, alguna vez te he cruzado corriendo por la ruta y digo, este está por correr algo grande hace mucho tiempo y, bueno, con el tiempo me he enterado que, bueno, has participado de muchísimos maratones. Bueno, ¿qué tiene de condimento Mendoza? Porque acá una cosa es morteros, otra cosa es correr a lo mejor, Buenos Aires por ahí tiene la costanera, pero esto, Mendoza, el relieve, ¿cómo es? ¿Es distinto? Sí, exacto, Marino. O sea, en realidad lo que particular de esta carrera, por ahí la anuncian como una carrera para bajar tiempos, porque tiene mucho descenso, digamos, en realidad tenés 600 metros, digamos, en descenso y 150, digamos, en elevación. Así que te da más o menos 450 metros, digamos, de descenso. Y que la verdad que sí, se nota, se nota, se nota, digamos, el ritmo por ahí, te acelera en varios tramos y te va llevando, digamos. Así que creo que particularmente yo la pensé en hacer en más tiempo y bajé un poco de lo que tenía ahí pensado, digamos. Bueno, el tema es, a ver, siempre digo, es más fácil descender que subir, pero para ustedes, los maratonistas, para los atletas, el tema rodillas, ¿cómo viene esto de rodillas, tobillos? Porque, o sea, ¿cambiás la inclinación del cuerpo? ¿Tenés que correr de otra forma? ¿Molesta o no? Sí, yo sinceramente por ahí no tengo tanta técnica. Lo mío es muy de amateur, digamos, y por ahí no estudio tanto ese tema, pero sí, en este caso lo que tenés es que por ahí lo que son las bajadas te van llevando a una velocidad que por ahí uno tiene que ir controlándola por una cuestión de que después no te quedés sin piernas al final del circuito, digamos. En sí, lo que fue esta maratón en particular tuvo eso, pero no fue una cuestión de subidas que costara mucho. O sea, por ejemplo, yo corrí la de Córdoba, que no sé si vuelven siempre a repetir el mismo circuito, pero los 42 de Córdoba en su momento tenía unas subidas que eran increíbles y unas bajadas que tenías que frenarte realmente. En este caso tenía una pendiente un poco más aceptable, o sea que hacía que aceleraras, digamos, que pudieras tener un buen ritmo sin tener que sacrificar tanta pierna, digamos. Así que la verdad que estuvo bueno. A mí me gustó, digamos. No sabía bien en qué iba a terminar porque los primeros kilómetros los hacía por ahí un poquito más abajo del tiempo que tenía estimado en promedio. Estuve en kilómetros 4.10, 4.5 y por ahí no me daba el promedio. Digo, en algún momento esto me va a pasar factura y voy a entrar a subir los tiempos, digamos. Pero no, estuvo bueno, digamos. La verdad que fue una linda experiencia. O sea que lo calificás, el balance es positivo, tu tiempo lo bajaste mucho, se mantiene con el que ibas con la expectativa, ¿no? Claro, sí, yo estaba siempre en las últimas maratones que hice, estaba cerca de las 3 horas 15, más o menos, y en esta estuve 3 horas 5 minutos y unos segundos, que no era lo que esperaba, digamos. Por eso te digo que me parece que en este caso incluso el clima, que creo que para la mayoría de los corredores influye mucho, en mi caso sí, estaba ideal. El clima estaba ideal, uno llegaba a los puestos de hidratación sin sentir esa necesidad, digamos, muy fuerte de tener que sí o sí hidratarse, sino que llegabas, digamos, con un poquito de sobra y bueno, los puestos de hidratación están cada 5 kilómetros. Así que fue suficiente, digamos. Se dieron muchas condiciones, creo, para que uno viva una linda experiencia. Quizás, sé que hace dos años atrás esa misma carrera se corrió en otra fecha por el tema de la pandemia y dice que fue terrible por el calor y muchos deshidratados, sí. Pero en este caso fue perfecta, te diría. Darío, morterenses que corrieron en los 42, ¿fuiste vos solo? Sí, creo que sí. Por lo que sé ahí, digamos, fueron un grupo grande del Migue, que todos corrieron, me parece, 10 y 21, pero de 42 no hubo nadie. Bien, sí, porque estaba la disciplina, 42, media maratón de 21 y la otra alternativa eran los 10 kilómetros, los 10K. Exactamente, sí. ¿Cerca de 5.000 competidores hubo? ¿7.000? Sí, el total ahí que anunciaban eran 5.000, cerca de 5.000 y por lo que, digamos, antes de la alargada de los 42, anunciaron que de esos 5.000, 1.500 eran de 42. La verdad que es re lindo, te digo. Lo que fue la alargada fue en la zona de las Termas de Cacheuta, a 40 kilómetros ahí del Parque San Martín, digamos, 42 kilómetros, en el amanecer de la montaña, espectacular, muy lindo. ¿Largó tempranito? Una convocatoria, sí, a las 8 de la mañana, largaron todas las distancias, digamos, en sus distintos puntos, porque en esta carrera lo que tiene en particular que cada distancia larga en un punto distinto, o sea que vos tenés que llegar hasta ese punto, y terminaban todos ahí en el Parque San Martín, en los portones, de clásico, digamos, los clásicos portones de Mendoza, del Parque San Martín. Todos se encontraban ahí, pero el punto de partida era todos distintos, digamos. Y la verdad que nosotros ahí en el medio de la montaña, en la zona esa, estaba espectacular. Gente de todos lados, la verdad que mucha convocatoria de brasileros, hablaban creo que de un 20% de presencia de corredores brasileros, que no sé si será por una cuestión en que estaban de paseo. No queda en duda del dólar. Me he cruzado conmigo. No queda en duda, Darío. ¿Qué puedo saber hablar ni hablar? El dólar, vos sabés de bolsa de cemento. El cambio lo favorece. Vieron por domango. Exacto. Decilo, no importa, Darío. Después había mexicanos, había algunos venezolanos, chilenos, bueno, de todo. La verdad que muy lindo. Eso estuvo muy bueno. Darío, bueno, ¿tenés al previsto alguna otra competencia en el corto plazo? ¿Estás preparando algo nuevo? No, por el momento no. Vamos a dejar tranquilizar un poco las piernas, digamos, darle respiro y después vemos qué se presenta, digamos. Siempre es lindo, siempre tengo en mente la de Buenos Aires, volverla a repetir, pero bueno, vamos a ver los tiempos de recuperación y eso y si surge alguna otra, porque la idea mía siempre es por ahí aprovechar, combinar algo de viaje con el tema de la carrera, así que si uno puede ir cambiando mejor y no repetir tanto las carreras, digamos. Siempre ir a algún lugar distinto. Vamos a volar con la imaginación. El otro día te vi entrenando con el negro Gómez. Él corrió maratones internacionales. Si tuvieses que elegir alguna, ¿cuál te gustaría de esas de 42 internacional correr? Y en realidad, a ver, yo estuve, por ejemplo, en Italia y estuve en Florencia, corriendo la maratón de Florencia, que es una carrera importante, digamos, no está dentro de las seis mejores que le dicen, pero es una carrera muy interesante, que me pareció muy buena carrera. Pero también, como digo, sinceramente, por ejemplo, la de Buenos Aires no tiene nada que envidiarle. Es una carrera, para mí, espectacular. Y después, bueno, uno por ahí lo que tiene siempre de los corredores es clasificarse, por ahí entrar dentro de las clasificaciones de la de Boston, que es una carrera que por ahí algunos apuntan. No está dentro de mis planes, o sea, pero el otro día, por ejemplo, estuve cerquita ahí de conseguir el tiempo, digamos, que te permite después anotarte para ver si podés entrar, digamos. Pero bueno, eso podría llegar a ser una, pero no tengo así una en mente muy definida, digamos. ¿Entrena solo? ¿O con algún profesor? Sí, entreno solo. No, no, entreno solo. Esto, cuando yo arranqué a correr por ahí, la idea mía fue siempre usarlo como un cable a tierra para, digamos, desconectar de las obligaciones, de la responsabilidad del trabajo. Y me mantuve en esa. Y bueno, hoy en día hay mucha información en lo que es YouTube, qué sé yo. Hay muchas páginas que por ahí te van dando información. Y bueno, yo más o menos voy respetando algunos planes que tengo, mezclándolos y escuchando un poco el cuerpo, digamos, sin pasarme sobre exigirme o estar haciendo algo que por ahí no esté dentro de mis posibilidades. Así que por el momento lo estoy manejando de esa manera, pero bueno, hay otras opciones. Por supuesto que es por ahí en los grupos de entrenamiento, que la verdad que está muy bueno porque te arman planes y bueno, ya tenés otra preparación seguramente. Bien, Darío, ahora te dejo para que compartas con los chicos, Marcelo y Menú, la picada de la gente restaurada en el bosque. Tratá de no dormir porque van rápido los otros. Bueno, bueno, dale. Ahí ya están picoteando algo. Esto es una maratón, te sacan dos vueltas. No, no, me están... Lo hago, queda mal. No, no, me están esperando. Darío, invítalo para una loza el lunes a ver si están tan apurados. Ahí le voy a decir, ahí le voy a decir. Bien. Así que bueno, y les agradezco como siempre, Manino, el espacio que dan y por ahí está bueno esto de difundir, digamos, este deporte y desde por ahí hay alguien que lo hace, en este caso como lo hago yo, de manera, digamos, muy intuitiva por ahí y bueno, y que se puede, está bueno y son alternativas, digamos, que vienen bien hoy en día, que tenés tanta variedad de deportes y cosas para elegir y la verdad que está interesante que lo difundan. Ahí está Pablo Gisenó. Gisenó, que lo veíamos en una foto, Gianni me dijo que estuvo corriendo, no sé si corrió los 10 o corrió más y también un monstruo ahí que se ve que era, no sé si la mascota del evento, era como un gorila. No, no. ¿Un runner fue vestido así? De Guerra de las Galaxias. Ah, puede. Sí, de Guerra de las Galaxias. Puede ser, puede. O sea, ¿se corre? ¿Vos te vestirías así, disfrazado? No, no. No me daría el cuerpo tampoco para llegar a correr disfrazado. Bien. Pero sí, hay cada personaje increíble que te aparecen con pelucas o disfrazados y bueno, la gente ahí alienta a esos personajes un poquito más que al resto capaz. Bien, hay que estar bien preparado para no deshidratarte de vestido así. Darío, gracias por tu tiempo. Exactamente. Te dejamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, gracias, Marino. Gracias, eh. Abrazo grande. Gracias, Marcelo. Gracias, Menú, también por esta buena onda. Y también a la gente de Restaurar en el Bosque por permitirnos cada viernes poder charlar con protagonistas del deporte. La verdad que son muchísimos. Me decía Gianni. ¿Vamos a hacer un día el programa ahí mientras almorzamos? Existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. Muy bien. Por más que Carlos diga que no, existe esa posibilidad. Acá me están diciendo que sí. Dice el conductor. Es malo. ¿Escucho bien? Están diciendo que sí. No, no. Dice que sí, ¿viste? Por favor, que este chico me deje de gritar al oído. Porque antes que tenía que hablarme fuerte no me hablaba. Ahora me está gritando. Existe esa posibilidad. Bien. Porque vamos a estrenar un nuevo móvil en algún lado. Bien. Porque no el móvil puede cumplir la función. Mirá, te estoy dando una idea. Buena idea. De tiro. De miro, de Miramar. Bien. De, no sé, en Miramar es más en verano, ahora no. Claro, no hay para ir ahora. Ah, tengo una invitación para hacerlo a ustedes, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Tiene que ver con Restaurar en el Bosque. Sepa. Bueno. Pero tiene que ser deportes. No hay problema. La gente Restaurar en el Bosque nos invitó el miércoles a la noche que probemos porque va a lanzar la parrillada. Estoy, ¿eh? Pero antes hay que jugar al Fútbol 5. No hay problema. No hay problema. Sí, Juan. Es muy probable que Fabri Cariñano no juegue. Ese es el dato que es para todos. Polvi me dijo, armá con los chicos del deporte. Así me dijo. Ya me estaba olvidando. Ahora lo has confirmado. Yo juego para el que falte gente. Vamos, listo, ya está. A mí me gustaría, si Sánchez Varela juega para ustedes, yo juego para los otros. ¿Por qué te dijo a Sánchez Varela? Yo. Yo. Se empezaron a meter. Yo. Y los que hará afuera. Y les había visto. Y te haré contras como como 12. O sea, creo que Federico, un tipo muy seguidor del fútbol, medio detallista, él creo que va a brindar las listas lunes, martes, tienen que ustedes decir, yo voy a estar, ¿no? Y ahí es como cuando los chiquitos le pasan, ¿viste, en el WhatsApp la lista? ¿Estoy convocado o no estoy convocado? La desesperación que te agarra, porque ahora las listas, ¿viste, la pasan por WhatsApp? Y se buscan. Y el otro día, por ejemplo, Enzo me decía, uy, papi, no me encontraba. El miedo que tenía. Y se buscan. No sé si has ido pegando las planillas completas. Generalmente ahora no. Les mandan en el WhatsApp. Yo quedé con las planillas que se pegaban en la puerta del vestuario. O los pizarrones, los clubes, tenían los pizarrones y te convocaban. Qué linda época. Qué época, ¿no? Sí. Y hoy, claro, hoy son todo grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, pero lo quiero felicitar a Bruno. Perdón, perdón, quería decir algo, porque antes los viernes no se entrenaba habitualmente. Sí, claro. Los viernes el profe iba al club, le explicamos a los más jóvenes, y hacía, qué sé yo, quinta categoría, los convocados. Entonces vos vivías que a las cuatro de la tarde eran las filitas para el pizarrón. Yo te venía siempre suplente la vez que me habían puesto el titular. No, no dormiste esta noche. No, a los 15 me sacaron porque fue horrible, pero no había entrado el titular. No, la ilusión no se la saca nadie. No, lo quiero felicitar a Bruno y ojalá se contagien, no sé, a lo mejor lo hacen otros profe. El chico que debuta no le hacen más capotón. Paga la coca. Pero eso es una estupidez grande como una casa antigua, es cortar el pelo, capotón, saquen eso porque no sirve para nada. ¿A quién le gusta que le peguen? Nadie. ¿A quién le gusta que si tiene el pelo largo que le corten? Nadie. Entonces, ya la otra vez, preguntándole en privado como para hacer un informe, le pregunté a Pablo Jesús. En el tiro dice que en algún momento se terminaron los capotones, porque cuando se lo quisieron hacer a él hizo un desastre. Claro. A la gente no le gusta. Hay como cortarte el pelo. No voy a contar el final de la película, usted imagina. Pero nosotros cuando llegábamos a primera, bueno, estaba esa camada y no, nada, al contrario. Nada. Y después le pregunté a Bergantino y me decía que tampoco está de acuerdo, pero lo deja a la libertad de los jugadores. Después le pregunté, en ese momento el capitán era Agugaido, que tampoco, es como que no están muy de acuerdo. Algunos todavía lo siguen haciendo, pero esos rituales antiguos que no son. Antiguos, exacto. Porque me quedo siempre con el mensaje de Pichote, de Agustín Pichote, que dijo, a mí no me gustaba. Y mientras yo sea capitán de la selección, no se lo hacían a nadie. No se lo hacían a nadie. Y eso creo que cambió. Y me acordé el otro día que justo Enzo me dice que lo vaya a buscar más tarde porque debutaba, no me acuerdo de quién, y tenían que ir a tomar la coca que pagaba y que debutaba. Porque no se permite marcar por todo. Es lindo, es más agradable, ¿no? Sí. Más agradable. Así que bueno, vamos a jugar entonces. Sí. Ya están. Confirmamos nosotros por la duda. Físicamente están. No, no, no. No, yo no. Pero el premio me parece que es muy grande, como para dejarlo pasar. Sí, no, más en este tiempo que te inviten. Ah, premio, premio. Que te inviten y comen las parrilladas. ¿Sabes qué? Hay que pagar cada uno. Creo que corren las 42 como cegla. ¿Está bien? Vamos. Así que ya está hecho, Cotto. No te olvides que vos te desgarraste. Preparate bien físicamente, estira bien. Para el arco sirve. El que fue al arco la otra vez, atajó un bigote. Atajó bien. Sí, atajó bien. Atajó bien. Sí. Es otro en la mañana, tenés mi equipo, que me arden los ojos verlo. Pero bueno, seguimos con más. Hoy hay básquet, señor. Sí, hoy hay básquet. Hay básquet del torneo local. Estaba sacando la cuenta recién. Le digo, lo dirigente de 9, que una vez a la otra van a tener que gastar tanto en viático. Es muy posible, yo creí que había un 33% de posibilidades que 9 enfrente a Esportivo. Claro, dependerá del resultado esta noche. Yo me animo a arriesgar que hay un 50% de que el Plavio va a ser Esportivo 9. En un deporte lógico, porque si no, le digo a 9 que puede ser San Luis también. O sea, vos es Suardi o San Luis. Sí, en este caso es Suardi, Esportivo, Alverdi o Bochas. Para mí. ¿Para cómo, Claudio, son a mejor de...? De tres. El tema es que mejor de tres, tenés dos viajes. Claro, no sé cómo lo van a estipular, ¿no? El mejor escenario. No, claro, si van primero acá y después van... Medio raro. Sí, medio raro. Para mí va a arrancar el que tiene ventaja, el local. Para raro viajes. Y claro, cómo hace ese, ¿no? En el caso de... Lo lógico sería que arranque primero el que mejor ventaja deportiva tiene. Cuando las distancias no son largas, por eso, por lo general, el playoff se arranca el mejor de cinco. En la Liga Nacional, en la Liga Argentina. ¿Por qué? Dos, dos. Dos, claro. Dos en el mejor ubicado, venía el que terminó más abajo. Si va a un quinto, sí volvés. Y el desgaste es más o menos el mismo para los dos. Pero bueno, primero lo primero. Hoy nueve de la noche, nueve que viene a hacer muy buenos partidos. Por ahí le faltó con Esportivo el cierre, lo cerró mejor Esportivo en un partidazo. ¿Y por qué le falta eso? Porque Esportivo es un gran equipo también. ¿Pero por qué le viene pasando eso a nueve? No más allá de Esportivo. Porque considero que lo que dije de la primera fecha, nueve es un plantel que quedó corto. La rotación, muchos han hecho una inversión de tres jugadores, U23, U21, que por allí tienen más rodaje, y nueve lo está dando rodaje con la competencia. ¿Y te das cuenta de eso? Comparándolo con la local. En los números, en los números. Claro, hubo en la local, nueve punteros invictos. Y jugó contra Esportivo y le ganó muy bien en el local. Considerando esto, U21 tiene un gran equipo, nueve fue a San Guillermo y le ganó, nueve es un dato menor, si bien U21 tenía alguna baja. La verdad es que es números. Hay clubes que tienen una rotación con los juveniles más grande. Así que los chicos aportan... Esportivo tiene un equipo de 90 puntos. El día que uno hace 90 puntos sabe que corre más riesgo de perder que de ganar. Porque es un equipo que no defiende tan duro. El Seguo sabe que te juega 75. Es decir, no quiero ir tan técnicamente para que la gente lo entienda. Nueve encontró en los últimos partidos en Fernández, puntos importantes. ¿Por qué digo? Porque Costamaña tiene su número, Miguel tiene su número, Martín tiene su número, Filiol. Es una base que nueve tiene, un colchón de puntos. De 14 y de 17 puntos. Exactamente, uno puede hacerte 19, el otro 12, un día te hace 21. Cuando circulan los 4 barra 5 del arranque, nueve es un equipo muy serio. El tema es que cuando empiezan a rotar los equipos, hay algunos chicos que no tienen la experiencia necesaria. Es un dato positivo lo que hace nueve, para mí muy positivo. ¿Cómo tiene que aprender el chico? Jugando. Contra otros que ya tienen más rodaje. Porque vos tienes chicos de 20 años, que hace 3 años juegan en el Federal. Vos ves a Gastón Fino así, si este pibe, ¿cuántos años tiene? ¿26, 27? 20 años. Es importante eso. Claro que es importante. Cagliero, ¿cuánto tiene Cagliero? ¿18 años? Regresó el año pasado. 18, 19 años. Fuiste al egreso, así que te acordás, 17. 17 debe tener. Bueno, mirá vos la posibilidad de este chico de tener 10, 12, 15, 18 minutos. El Nico Antoñi le ha jugado, tuvo mala suerte, Roldán venía jugando en el Seibu, cuando nueve ganaba por 12 puntos se lesionó. Digo, está Ferreira tratando de, en el medio de la competencia, con la necesidad de ganar, rodar el equipo, ¿no? Pero queda con desventaja localidad, ya confirmado el nueve y el más fuerte, que se enfrentan hoy, tendrán que ir, veremos con qué rivales, dependerá porque hay un gran partido en Suardi, esportivo con el Verdi, el equipo de San Luis, el Seibu va a ser número uno, un dato aparte el Seibu, ¿no? Todos juegan en San Francisco. Corredores, metedores, bueno, la ciudad de San Francisco es una ciudad de similares. Para los más antiguos, la camada del viejo mano, jugaban así, correr y tirar. El Seibu te juega así, te desordena, corre y tira, corre y tira, juega posiciones rápidas. Y hoy también ahí baja la morterense. Se le cae el machete. Bajame un punto el aire que el viejo se me... No, 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 prende el aire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con un aumento estamos... Ya se puso nervioso, empiezo a tirar los papelitos. No, por lo menos traigo información. No, no, venga la... No, 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 no. Lo pinchan, lo pinchan. Ah, el caer romata. Defiéndela a la derecha, Oseo. Sí, por favor. Lo que estoy aprendiendo yo en este corto tiempo, realmente estoy haciendo un máster acá. Bueno, bueno, todo tiene precio en la derecha. Sí, ni hablar. No, quería decir nada gratis. Ahí baja el local. Un partido se postergó, el de libertad y de trinidad con tiro. Lamentablemente una chica muy joven de 26 años. Bueno, por un problema de salud. Ayer dejó de existir y la gente de libertad optó por modificar, me parece correctamente, para el martes el partido de baje y toda la actividad deportiva, ¿no? Nuestra condolencia a la gente... Una familia vinculada al baje también. Sí, claro. Sí, sí. Muy joven, 26 años la chica. Quería decirle, y el clásico va al domingo, entre unión esportivo, a las 19.30 y 21.30, hablando de unión de San Guisiermo esportivo. Se vuelven a enfrentar, en este caso, en San Guisiermo, porque no se pudo jugar la primera fecha. Recordemos que es el arranque de la segunda. Y veremos si libertad... Los otros dos partidos van hoy, si libertad o tiro, cuando jueguen el martes 9, uno de los dos va a conseguir su primera victoria, hasta aquí son los que no han ganado. Bien, ya hablamos de la previa y el clásico en fútbol, sí se juega. ¿Por qué, dice? Por el tema de la lluvia. Bueno, acá siguen llegando más suspensiones. Independiente, Atlético Miramar, pasó también para el domingo. Todo lo que estaba para hoy ya... Para hoy, sí, sí. Lo de hoy se posterga. Perdón, tema de maratón. Bueno, hoy ya ni lo puedo venir, pero si nos ha pasado algo de info, para cerrar el tema de los atletas, bueno, allí está. Yanni me decía que hubo 5.000 en Mendoza, bueno, ahí Cotto me decía un poquito más, lo mismo que Darío. Se corrió en los 42, los 21, los 10. Hubo muchos martesenses participando. El único que lo hizo en los 42 fue Darío Sela. Hubo subidas y bajadas, muy lindo recorrido, por lo que pudo contarle Belén Franco a Yanni. También se corrió en Balnearia, una carrera aquí en Balnearia de 200 corredores aproximadamente. Los 10K, los 5K, que estuvieron también los chicos de Miguel Garnica, allí muchísimos también participando de esta maratón. Gori Gutiérrez, otra vez también participando en su categoría, y Gustavo Pedraza, ellos lo hicieron en Balnearia, como lo decíamos. En Balnearia también participó mi hermano. ¿Cómo le fue? Salió segundo. ¿Segundo? Segundo. ¿Categoría? ¿Sarmado cuánto bien tiene? Y tiene 38. 38, bien. Allí estamos viendo Moni Montiel, bueno, estoy viendo varios que estuvieron participando, así que felicitaciones para todos. Estuvo Daniel Pautazo, que me dijo que... Sí, vi una imagen. Ahí está, vi. Pero vi la imagen, no tenés el video, Coto. 10 kilómetros. No tenés el video. No, corriendo a un ritmo espectacular. Allí estamos viendo una de las largadas en Balnearia, me dijo Daniel, me dijo una hora 04, un día bastante pesadito. ¿Es eso en el polideportivo? Sí, te digo que... Sí, ahí es donde estaba, a ver, si no me equivoco, es donde estaba la pista de Mille. Ah, ah. Si no me equivoco, me parece que está ahí cerca, que se ha hecho todo nuevo. Sí, dice que el polideportivo nuevo. Sí. Es saliendo para el norte. Claro. Para el norte. Como vio para Miramar. Claro. Así como tuvo el próximo objetivo, o tuvo el objetivo de correr los 10 kilómetros, Pautazo dice que ahora va a bajar la hora. ¿Va a bajar la hora? Ah, en los 10 kilómetros, 10K. ¿Por qué? Tiene... Está ahí, 4 minutos, no es nada. ¿Cómo corre y camina? No. Diga lo que dice el... Perdón, Carlos. Dígalo, dígalo. ¿Vos te animás a decir eso? Dígalo. ¿Cómo corre o camina? Dígalo. Carlos Manzi. No, lo digo yo. No, lo que pasa es... Claro, vos lo comparás con Juancito, vos le pusiste 38 los 10. 38, 8. Sí. No, bueno. 38 los 10. ¿Cuántos años tenés, Juan? 42. ¿Qué te pasó? El Sopa tiene 50 y algo. Bueno, pero se puede llegar. No. A los 38. 50 y algo largo. No. Aparte vos tenés un tranco, es un flamenco. No, no, fue un esfuerzo... Es duro. Sí, sí, sí. Yo te digo, no sé... Yo no llego a hacer una hora, 10 kilómetros. Yo ni lo intento. No, no, sí. Es complicado. El otro día que salí a entrenar, con mi hermano para acompañarlo, supuestamente, me hizo hacer algunos kilómetros lento y otros rápido y tramos kilómetros de 3 minutos 32 que uno piensa que nunca va a llegar. Pero bueno, está acostumbrado. Voy a probar. Voy a probar. Algunos de estos días voy a correr 10 kilómetros y sé cuánto tiempo le pongo. ¿Qué tal en 3 minutos 32 el kilómetro? Sí. Sí, el kilómetro. Pero después aflojás y lo haces en 5 a lo mejor. Vas regulando. Bueno, ellos lo llaman... Yo no soy experto en esto, pero bueno, es para cambiar células rápidas por... Lentas por rápidas. Entonces vos vas cambiando... Es lo que se llaman las pasadas. Exactamente. Las pasadas. Pero sin poco. Es para cambiar el ritmo también. Yo se quedó un improvisado casi del tema, pero... Ah, si la tiene reclada. La tiene reclada. Se sale correr casi todos los días. Se hace lo bien. Se sale correr casi todos los días. Se saca foto hasta... Parece la Gianni cuando se saca foto en la lluvia. El cosito de Adidas. Viste que la célula lenta, la célula... Típico de los ciclistas que dicen que no entrenan. No, absolutamente iguales. Lo único que saben que entrenan a poco y comen mucho soy yo. Pero bueno, hablando de usted, señor. Sí. Tenía ganas de correr este fin de semana. Lo vi con ganas. Sí, sí. Yo no veo la hora de que venga García. Entonces, la verdad... Pero, ¿y...? Sí, ¿qué pasa? No, ya va a llegar. Porque dijimos que en junio. Termina de correr esta fecha. Ya con el título, la copa, todo, le traemos espumitas, todo, le festejamos la cara. Yo ya me voy para el otro equipo. Ya me voy para el otro equipo. Yo ya creo que están hablando panelistas de nuevo también. Yo ya me voy para acá. Él es un mal tipo. ¿Y a quién lo ayuda? Sí, a quién lo ayuda. A ver, Claudio. Dos tipos tienen. Hacen publicidad en la radio. Son como 50. Corre el tío, el papá, la abuela, la tía, qué sé yo. Y nos llama de cinesito dos colchones de amplio a Córdoba. Automáticamente te lo llevan. Molardo, no solo que... No, pincen, tengo que pagar. Me voy del otro lado. Me voy del otro lado. Y te traigo espumita todo. O sea, lo que le sacás monetariamente a García, se lo tiene que dar a molardo. Es un cambio, es un puente. Con todo gusto, amigo. Sí, sí. Con todo gusto. Usted sabe que yo lo quiero, ¿eh? Bueno, no corres. Pero no, no, no. Pero te vamos a festejar el título de la cara. No importa. Festejamos. Bueno, uno tiene chance de salir entre los tres primeros. Lo que pasa es que en Chipiós vos tenés que entender. En Chipiós no hay Pachamama. Vos te la mareaste ya. ¿Podemos traer el mille acá el día que venga? Y damos una vuelta en la Pachamama con García. Ningún problema. Listo. ¿No hay problema? Hay que festejar eso. Está bien. No se logra siempre. Así que hay que... No, la primera vez. ¿Cuánto hace que corran los García? ¿El primer García que es el campeón o no? ¿El papá no salió campeón? No, el papá no. ¿No? El primero. ¿El primero? Mirá que hace años que corren. Hay que disfrutarlo. De hecho, esa foto que repitieron. ¿Vos la viste? No. Los tres en el podio del otro día. Ah, sí, sí. Lo de los tres en el podio. Secu tenía el pelo al lado. Joven. Muchos años de diferencia entre una foto y otra. Sí, sí. Son cosas que tiene uno que disfrutarlas, ¿no? Porque, como decíamos, no se logra todos los días. Y es realmente importante que muchos de la familia estén compitiendo, estén corriendo y poder estar en un podio todos juntos, la verdad que es... Bueno, ¿vos qué pasó? El primer campeonato te costó... ¿Cuántos subcampeonatos antes? ¿Y tres? Tres. Hasta algunos te cargaban, viste, y te decían... Después yo soy el porquería. Sí, el cebollita. El cebollita, bien. Después, yo me acuerdo que fuimos un par de festejos, el que quedó grabado del Teta campeón de Milles Litorales, o Tetra. Después ya en los últimos festejos, ¿te acompañaban menos? Sí, lo que pasa es, sí. Porque como que se ha costado... Ahora, si llegás a ganar, lo vas a festejar como el primero. Sí, obvio. Tenés una gana. Sí, cada uno tiene su... ¿Cuánto hace? No, 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 ¿cómo cuánto hace? Del último. No me acuerdo bien, pero 2013 debe haber sido el último. Ah. No, es como el primero. Sin contar el de verano. No, no, sin contar el de verano. Sin contar el... Sí, esto. Después sí salimos subcampeones en el resto, menos en el año pasado. Te fuiste, te fuiste para acá. Bueno, no, no, el año pasado era el otro. El otro. Hay que llegar a ser subcampeón. No, no, es terrible. Es muy difícil. Hay que disfrutarlo, hay que festejarlo. Es muy difícil. Yo creo que estando hoy, más allá de que obviamente el campeonato es lo más importante, creo que hoy estar en el Ministerio Electoral entre los 5 o 6 primeros es realmente muy bueno por el nivel de autos que hay y de pilotos. Y por cómo ha avanzado la tecnología, la mecánica. Sí, sí, lo que es el trabajo. O sea, más allá de que todo lo que jodemos, lo que hace el equipo de gringo, que tu equipo es más artesanal. Sí. Tu vieja, con milio. Mantenemos más la base de lo que era, de lo que es en un principio. Pero bueno, por ejemplo, con los hermanos García, Mariano, la inversión que tienen que hacer y la mayoría siempre adelante, ¿no? Entonces voy a decir los costos que tienen y estar siempre ahí, la verdad que es muy bueno. Muy importante. ¿Tiene un audio, Carlos? A ver. A ver, a ver. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Sí, no hay drama. Yo por el momento no tengo nada de esa fecha, no viajo a ningún lado. Así que no tendría problema por el momento. Después, bueno, después si se me llega a complicar por algo, alguna emergencia, alguna urgencia, te aviso. Pero yo ya me agendo también esa fecha. Dale, Mariano, comprá espumita. Tiene el papel picado. El papel picado no me gusta. Tiene una picadita. Y una almohada. Una almohada también, puede ser. Una almohada. Bien. Entonces, no corren. No sé si hay fecha, no hay. El mille electoral para el fin de semana que viene es la fecha. Para el 14 sería el sábado 14 de mayo, en el mismo horario de siempre. Así que, bueno, vamos a estar a la expectativa. Lo otro que se suspendió también es el... En Vila se corre, sí, el mille electoral. El certamen Santa Vecina de Karting iba a hacer pruebas este domingo en San Carlos Sud, que, bueno, era previo a la competencia que se va a desarrollar 14 y 15. Pero, bueno, también han enviado el mensaje que se ha suspendido por la lluvia que ha caído en el circuito. Bien, ¿y avanzó lo del Job and Power en Morteros? El Job and Power no avanzó. O sea, se avanzó, se fue a una reunión en la Regional 4. Desde la Regional, por lo que yo tengo entendido, no hablé bien puntualmente con Patito, pero de la Regional 4 tiene la autorización para correr. Ahora tienen que preguntar a la Federación de la Provincia de Santa Fe. Si autorizan, ya directamente se podría estar compitiendo. Jeremías corre. Si lo hacen, ¿acabó correría o no, Job and Power? ¿Podés? Sí, sí, yo puedo correr, sí, sí. ¿Vas a correr? Tenemos que cambiar una parte del carburador, que es diferente a lo que es el mille electoral, pero sí. ¿Vas a correr? Si se hace cambiar. Tenemos ganas, sí. El tema es que, bueno, a lo mejor el mille Job and Power hace con piloto invitado, y si corro no podría ir de invitado con Jeremías. Bueno, de las dos formas. Pero Jeremías le confirmó que lo va a invitar. Claro. No, pero yo no. Vamos por parte. Lo das por hecho. Cuando estás metiendo presión desde acá. Claro, por eso es como... Vamos a la defensa del PID que no tiene aire. Está bien, perfecto. Bueno. Yo no tengo que charlarlo con Jeremías. Claro, Jeremías. Jeremías me invita, correría. Pero bueno, o sea, si no es con piloto invitado, vos tenés ganas de correr. Lo que sí está confirmado... Perdón, una... ¿Ya corrieron juntos? Sí. Sí, corrieron una, ¿no? Sí, corrieron una juntos. Se había suspendido, se había postergado. Sí, exacto. Entonces, corrimos tanto en los dos, en el Mille Litoral como en el Mille Joan Power. Lo que sí está confirmado, la semana que viene lo vamos a dar bien, pero todo indica que el día 4 de junio estaría corriendo el Mille Cordobés aquí en la ciudad de Morteros. ¿El Cordobés? Lo vamos a decir la semana que viene. Sale de Chipión. Sale de Chipión. Y también están trabajando en el motocross, trabajando por el tema del karting. El karting también. ¿Y el motocross no es...? El motocross es también el fin de semana que viene, el 14 y 15. Y va a haber pruebas este fin de semana, pero bueno, hay que ver ahora con el tema de la lluvia. Estaba trabajando esta semana en el circuito, Patito, el justo le mandó un mensaje. Sí, el óvalo del Mille. Bien. ¿Vamos con el voley? Vamos con el voley. Lo que se jugó, que fue el sábado pasado que yo no pude asistir a San Guillermo. No pude ir. No, no pude ir a disfrutar de esa hermosa ciudad. Bueno, pero en fin. No, si tienes más de mil habitantes, es ciudad, ¿no? Sí, sí. Según el censo, según los últimos censos, no, este que pasó, porque esto todavía no tenemos los datos, pero el anterior, en Suardi y en San Guillermo, fueron declarados ciudad. Según algunos suardenses más honestos que otros, me dicen que no llegarían a los 10.000, que es un tema de coparticipación. Pero bueno, yo no, o sea, teniendo una persona que reside allá, que es un ciudadano de Suardi, lo que debería contestarte es él. A mí no me gusta tanto el quilombo, pero vivimos de eso. ¿Ustedes son ciudadanos? ¿Cómo? ¿Ustedes son ciudadanos? El gobernador Lichin, que para descanse, le dio el título de ciudad. ¿Pero llegan a 10.000? Yo creo que no. Bueno, pero pasó siempre en todas las colonias. Pasó siempre en todos lados, ¿no? Pero pasa que también... Mortero, cuando se declaró ciudad, tampoco tenía... Tampoco era, era cuestión, si vos tenés afinidad política. Sí, claro. Ya no tengo un terreno más complejo. Afinidad política, con el color de arriba, te dan para que tengan más coparticipación. Claro. Y con el tiempo llegás a ser ciudad. No, falta... Si no están, están ahí los 10.000. Sí, pero no sé ahora, Juan Manuel. Yo creo que en su momento, cuando se declaró, no, hay que decir las cosas como son. Muchos piensan como yo. Ahora, que otros no quieran decir otra cosa. San Guillermo, Brickman, en todos lados, pasó igual. Pero, en definitiva, ¿no nos metamos en ese lío? No, claro. Ya nos pusiste a nosotros. Aparte, lo que estuve viendo es que Romina López se va para arriba, así que dejemos joder con la gente de San Guillermo. No, no, ni hablar, ni hablar. Pero, bueno, de todas maneras, bueno, se jugó el Grand Prix, yo no pude asistir, pero tuve una reunión en Federación Cordobesa de goles ese fin de semana, así que por eso no pude ir. Me hubiera encantado, pero, bueno, en fin. Se diputaron todos los partidos. Hubo algunos inconvenientes con el tema del fixture, por el tema de que, bueno, hay que entender que nosotros ya lo dijimos muchas veces acá, que se invitó a jugar en el torneo de primera también a equipos de Maxi Volley, que están compitiendo y lo están haciendo de igual a igual con equipos de primera para que se vea el nivel que hay en el Maxi Volley. Y, bueno, en fin, fue el caso de San Jorge, que las chicas trabajan hasta el mediodía, el sábado, entonces pueden entrar a participar a partir de la una de la tarde, ¿estamos? Mientras que los otros equipos arrancan a competir sus tres partidos a las nueve. Eso hace que por ahí se dilate un poco más el tema del horario, que arranque temprano desde las nueve de la mañana y por ahí se extienda hasta cinco o seis de la tarde. Como fue este fin de semana, pero más allá de eso no hubo ningún inconveniente, se jugaron todos los partidos y, bueno, se reafirmó la candidatura de San Guillermo, que había ganado todos los partidos en el primer Grand Prix, volvió a ganar sus partidos. Y, bueno, Centro también, piso fuerte, ganó sus tres partidos. El tiro tuvo un paso medio irregular porque, bueno, ganó un partido, perdió dos. Justamente uno de esos partidos fue contra Porteña y otro contra San Jorge de Brinkman. Se quejaron un poquito por el tema del fisco y que le tocaron jugar algunos partidos medio seguidos. Pero, bueno, por ahí el sembrado le daba esa programación y, bueno, fue todo legal. Pero, en fin, lo que quiero destacar un poquito fue los resultados del 9 de julio. El equipo A, el equipo de primera, que se acomodó muy bien en la tabla. Está a cuatro puntos de Unión de San Guillermo, que es el puntero invicto. Estamos, que ganó sus seis partidos. Bueno, 9 de julio A, voy a usar mi machete. Muy bien, no tenga vergüenza. Le ganó a Chipión, le ganó a Chipión, partido importantísimo. Hace rato que no se daba esto de que le ganara a Chipión en esa categoría. Bueno, perdió contra Centro Social, que es otro que le fue muy bien y que se acomodó segundo en la tabla. Y ganó contra el equipo del 9 de julio B. Así que, muy bien por tiro. Está, perdón, muy bien por 9 de julio, que está en los primeros puestos de la tabla. Y, por el momento, clasificando a Copa de Oro. ¿Qué queda? Queda un Grand Prix más. Estamos, que son los últimos tres partidos que se tienen que disputar. Y, bueno, si llevaba bien al 9 de julio, puede quedar en Copa de Oro, como hace rato no venía pasando. Vamos a la séptima fecha. La séptima fecha se tiene que jugar este fin de semana. Bueno, ya se jugó una tira, que fue la que estamos viendo acá, imágenes, del partido de Sub-16, entre tiro contra Porteña y Asociación. Adelantaron su partido. ¿Por qué? Porque tiro tiene que viajar este fin de semana. Bueno, y hablamos un poco del tema de los viajes y el crecimiento del gole. Se va al abierto de Rosario. Tanto con un equipo femenino y un equipo masculino. ¿Estamos? No va a Arpino como árbitro, ¿no? No, no lo... No, porque está siempre mi amigo Estadolito ahí. No, no lo convocaron. No lo convocaron. No lo convocaron, pero bueno, seguramente que si lo ven lo convocan. ¿Estamos? Pero bueno, más allá de eso, este... Tiro adelantó su fecha para poder jugar, para poder viajar tranquilo, porque ya que es un viaje bastante largo. Bueno, el otro día tuvimos a Darío López, el nuevo entrenador de tiro federal, que decía que 200 kilómetros... No es nada. No es nada. Estamos, él viniendo de La Pampa, tenía que hacer por lo menos, para jugar unas fechas, 600 kilómetros, 500, 600 kilómetros. Bueno, acá tenemos en un radio pequeño un montón de volei. Vamos a un torneo local, Juan. Cuando vos querés trascender a nivel nacional, tenés que viajar. Pero bueno, esta habla también un poquito del cambio de mentalidad que hay en tiro. Estamos, del hecho de salir a participar a muchos abiertos. ¿Estamos? Esto es algo que antes no sucedía y se quedaban todos con la competencia local. ¿Estamos? Y para crecer, tenés que salir afuera y perder partidos, pero competir. Jugar, jugar y jugar. ¿Y qué dijo el profesor que llegó el tiro, que lo mencionaba recién? No, ni hablar, obvio. Que la alternativa es si quieren ir escalando, tenés que salir a competir. Y saber qué presupuesto dispone para la actividad. Básquet, fútbol, volei, teño, lo que sea. Bueno, volviendo a la competencia local, a estos partidos hay que decir que, bueno, en Sub-12 ganó Porteña, 2 a 1. En Sub-13 ganó Tiro, 2 a 0. En 14 ganó Porteña, 2 a 0. Y bueno, en 16 y 18 ganó Tiro, ahí bien ajustado, porque fueron los dos partidos a Tagre, 2 a 1. ¿Cómo sigue la séptima fecha? Bueno, lo que mencionábamos al principio del programa, 9 de julio viaja mañana a Balnearia, estamos para ser visitante. Y hoy los partidos que son Enchipión, que recibe a San Jorge de Brinkman, y el otro partido que es Miramar, que también recibe a Centro Social de Brinkman. Esto es algo inédito, porque van 7 fechas y estamos al día como nunca. El año pasado hubo muchos problemas con el tema de las suspensiones. Está bien que todavía se estaba saliendo una pandemia, que había mucha sensibilidad con el tema del COVID. Y bueno, había 2 o 3 chicas enfermas con gripe y bueno, ya se cumplían las fechas. Era complicado. Van 7 fechas, no se postergó ningún partido. Es más, se adelantaron, así que la verdad que venimos como nunca cumpliendo. Y eso ayuda también a que la tabla esté un poquito más prolija. ¿Estamos? Porque siempre pasa que, bueno, tenés un partido pendiente de la 2, un partido pendiente de la segunda fecha, uno de la cuarta, uno de la quinta. Y era complicado. Pero bueno, ahora venimos hermosamente bien. Y hablando de un poquito también de tiro y el cambio de mentalidad, bueno, esto todavía no es información oficial, pero bueno, yo estuve en Córdoba el viernes y bueno, a la Liga Mortenense le corresponde organizar la Copa Provincial Sub-14. Siempre se organizó en centro, estamos, las Copas Provinciales, y habría información, todavía no es oficial, pero centro no la podría organizar. Entonces, bueno, existe, o sea, la posibilidad para que la organice algún otro club. Obviamente tiro está interesado, la verdad que es una muy buena oportunidad, no solamente para recaudar, porque nunca, vamos a ser sinceros, nunca se hizo un torneo de semejante magnitud. No hay torneos abiertos en la provincia, en Morteros, y tampoco se organizó nunca una Copa Provincial. Así que la verdad que sería... No, nunca se organizó. Y lo que pasa es que era muy difícil con el tema de los salones, centro por ahí tenía las tres canchas en ese salón hermoso que tiene, entonces podía organizarlo, bueno, ahora que por ahí se está ampliando el tema de los salones, bueno, le abre la posibilidad que otros clubes también lo organicen. Y bueno, a ver, ¿por qué lo quiero destacar? Porque no solamente es una posibilidad para recaudar dinero, pero estamos para proyectar el futuro en salir a más torneos abiertos, en el futuro también hacer un torneo abierto en tiro federal, como también lo podría organizar el 9 de julio, que seguramente están, y me han comentado que es la idea, cuando terminen el nuevo salón... Exactamente, es mostrar el club. Porque, a ver, yo cuando fui a Devoto, estamos que se había organizado la primera fecha del masculino, siempre hay jugadoras, estamos que están ahí para planillar, para hacer la planilla de los partidos. Bueno, y vos le preguntás por Brinkman, y sí, sí, hemos ido todos los años, vamos al abierto de Brinkman, y lo conocen, conocen la ciudad, conocen el club, y le preguntás por los clubes de mortero y no los conocen. Entonces es una posibilidad también de mostrarse a toda la provincia, porque van a venir los 20 mejores equipos de la provincia a competir en tu localidad, en tu club. Así que es una hermosa posibilidad. Con el movimiento que genera en la ciudad. Aprovecho para... Viste que yo estoy bastante áspero el último tiempo, no me van a poner un zócalo esta vuelta, pero estaría buenísimo. No pides, porque tenemos que hacer algo. No, 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 a ver, que los dirigentes de Tiro Federal hagan los huecos en las canchas del Bidete Aldi, ¿para qué? Para que las canchas estén bien presentadas. Porque, como lo dije, es la posibilidad de mostrar tu club a toda la provincia. ¿Qué te parece? No te conocen y tenés que dar la mejor impresión. Y bueno, la verdad que cambia mucho si están los huecos, porque vos podés poner los postes y armar las canchas y presentar las canchas de otra manera. ¿Por qué lo que le va, Juan? No, no es lo mismo una cancha armada con los tirantes a las columnas, estamos que hacer... Esta cancha, por ejemplo, es hermosa, es divina. Claro. ¿Estamos? Pero se complica cuando no tenés los postes para colocarlos en el piso por no tener los huecos. Entonces, tener tirantes así queda medio feo y complicado también para el arbitraje, que yo ya lo había comentado la semana pasada. Así que, siendo que se presenta esto... A ver, la copa provincial sería para fines de julio. Así que hay tiempo para hacerlo, ¿estamos? Y para organizarlo muy bien. Ojalá, ojalá se dé y ojalá salga de la mejor manera. Que seguramente hay mucha gente en tiro trabajando para que así sea. Esto de trascender, se viene el argentino de básquet. Mañana, U13 femenino, bajo la órbita de la Morterense. Vendrán, serán tres selecciones de provincias. Se divide el país en regiones. Entonces, aquí va a tocar la región número dos. Se va a jugar el sábado en Brinkman. La primera fase, Córdoba, Catamarca y La Rioja. El sábado en Brinkman, bien por la gente de la asociación que consigue traer el argentino. ¿Saben por qué bien? Decía Juan, demostrar y dar a conocer. Esto va televisado en directo al mundo, por la plataforma de Básquet Paz. Bueno, de hecho, la producción aquí se va a hacer por parte de los chicos de la cooperativa, para darlo a conocer también, que es muy importante. Decir que Córdoba con La Rioja, cuando te diga el horario, no te va a gustar. Córdoba con La Rioja, van a jugar en Brinkman el sábado, 7 de la tarde. Reitero, esto es el Nacional U13. Tibaldo había luchado por el U15. Después quedan todas los ganadores de zonas y licita una provincia. Recuerden que estuvieron en Mar del Plata, que estuvo el equipo de Carlos Paz, donde estaba el chico Escaramaniam. Y después vienen para Morteros a jugar a las 10 de la mañana en Tiro, Catamarca con La Rioja, Córdoba con Catamarca a las 5 de la tarde. El domingo, 10 de la mañana en Tiro y 5 de la tarde, veremos cómo le va a Córdoba con presencia de chicas de nuestra zona. Juliana Baldo de Porteña, Alma Barbero de Centro y el resto ya no son de por aquí. Hay chicas de toda la provincia, obviamente. Es la selección de la provincia en la Argentina U13, así que bienvenido sea. Bien, momento cholulo del programa. Si usted tenía que mandar un saludo, yo tenía que hacer acordar. Felicitaciones a Darío y a todos los morterenses que participan. Dice Gladys, la mamá de Gianni. Gladys Fornero, que está mandando un saludo. Y también un saludo para el amigo Mariano que se hizo un raspajo. Mariano, mañana tuve que hacerle acordar una cosa. Esta mañana, una cabalita, que el otro día no estuvimos. Me hicieron 5. Uh, sí. Así que Mariano, gracias. Falló la cabalita, ¿eh? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Ya le está faltando una cabalita. No interpretaron bien los videos de Mariano. Claro, evidentemente. No interpretaron. Hablé con él. ¿Sabe qué? Debe estar mirando. Sí, está mirando. Ah, bien. Si está mirando. Le mandé un mensaje. Entraba al hotel. Justo la cámara y es quien lo agarra bien de lleno. Le mandé. Bien, lindo, perfilio. Griego. Griego. Justo entraban al hotel. Claro. Rejiendo ver un chico de acá. Sí. A ese nivel, ¿no? Impresionante. Más allá con el resultado del partido. Que no va a poder ver el clásico de Morteros, porque obviamente va a estar bocado el superclásico Boca de River, pero ya pidió que esté en YouTube, así que Carlos se lo va a poner. Bueno, sí, que mande el cronograma como hay que hacer. Usted tiene que mandar saludos. Sí, antes de mandar saludos, el Mille del Este Cordobés se tendría que correr el día domingo. Hasta ahora no se ha comunicado nada, o sea, hasta ahora estaría confirmado. Yo creo que están esperando a ver cómo transcurre el día. Llovió menos en Chipión, 20 y algo. Llovió algo menos, pero bueno, me parece que la gente atenta, hasta ahora no está suspendido, pero me parece que si sigue el día así, mañana tomarán una decisión de suspenderlo. Y lo que es el CAM promocional también corre el día domingo en San Francisco. Hasta ahora tampoco se ha confirmado, ni se ha dicho nada, lo contrario, que está suspendido. Así que hasta ahora las dos estarían confirmadas. Yo creo que ya mañana van a dar la información de si se hace o no estas dos competencias. Le decimos al Mille Jovan Power, que corrió los otros días el campeonato actualizado, Matías Audino está primero, aquí lo vemos a Gastón Viano en el segundo lugar, Ángel Galli en el tercero, Matías Mayna en el cuarto. Miren, los morterenses están todos ahí. Séptimo está Cristian Mattioli, décimo Adriel Viano, 12 Jeremías Molardo, por citar a algunos de los morterenses que están compitiendo. ¿Cinco entre los primeros 12? Exactamente, sí señor. La verdad, muy bien. Y bueno, me decía el saludo, saludo a los cajeros de la Mutual del 9, que siempre hay el señor Canelo y todas las chicas. ¿Canelo sería Hernán? Hernán Canelo, exactamente. Así que bueno, él prometió que yo le mandaba un saludo, después le mandaba un salami y que eso queda para nosotros. Sí, tenemos el tiempo para esperar. Para compartir, obviamente. Estoy más cerca de ser candidato yo a gobernador que le manden el salami. Hola Juan, no se suspende la gran peña, hoy lo voy a hacerlo trabajar a Lucas. Es lo único que no se suspende, que cae un montón de dudas, hasta el sería histórico el volei que se suspenda. Sí, 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 ha pasado. Lo que no se suspende es la peña esta noche. Mucha gente, ¿eh? ¿Eh? Mucha gente. Bueno, sí. Metimos como cinco móviles. Ah, sí, sí, muy bien. Muy bien, no, no, esta noche lo esperamos a partir de las 21 horas en la rural de Mortero. Lo sé, Ana Lizardo, Juan Eiraudo, Los Innombre, Tizón Pérez, Grupo Alma Monte, Guillermo Garrón, Academia de Danza, Jorge Ñure, Escuela de Folclore, Renacer Danza, 21 a 30, bebidas y comidas típicas. Le aviso a los colegios. Si yo no tengo entrada, ¿puedo sacarla ahí? Sí, sí, exactamente. Sí, sí, ahí. Sí, hay que sacar la entrada. Era colaboración. ¿Presidente Patacones todavía? A esta altura cualquier cosa. El presidente tampoco es quien lo hizo trabajar tanto. A la mano. No, esta noche estoy en la parte de... Estoy en el bufé, en la parte de comida. O sea que voy a agarrar olor. Eso. Porque ensuciarse no se ensucia. No, no se ensucia. ¿De qué quiere que le cuente? ¿De que no se ensucia? ¿Cómo reunir en la cocina? Ah, ¿cómo la ordena? Él tiene... Es como Beckham. ¿Viste que Beckham dijo que tiene ese problema? Tiene todas las tazas así. Hay una pequeña diferencia. Sí, ahora con chico no sé. Pero en el departamento tenía todas las tazas. ¿Viste que la manijita de la taza? Todas así. El encendedor, paradito así. Obviamente yo iba... Claro. Y no te dice nada. ¿Sabes los nervios que le agarran? Claro. Igual que cuando Enzo y Cata eran chiquititos, lo íbamos a Córdoba, le tiraban todas las migas de la pisa. ¿A dentro del auto? No, no, en el piso. Ah, en el departamento. Mira y así. Exacto. Pero nunca... Algún día lo vas a... Si lo encontrás sucio, es porque le pasó un alto y lo salpicó. No lo encontrás... Claro, no hay forma. Cuando juega al fútbol no se ensucia. Claro. No se tiró nunca al piso. Hablando de fútbol, el domingo, ¿no? El domingo. Sí. Nos olvidé de intermisión de televisión cooperativa. El clásico. Bueno, veremos que ojalá la canta esté bien, ¿no? Que el tiempo... Sí. Ojalá cambie. Depende del clima a estas horas. Mañana, ahí está mirando el pronóstico, actualizando, hay menos... Las posibilidades de lluvia son para la madrugada. O sea, la continuidad de esta noche, si es que llovina. O sea, como que el grueso de la lluvia yo hubiese pasado. El tema de lo que me decían es, bueno, qué va a pasar con toda la fecha. Si suspende toda la fecha o no, porque se están postergando los partidos para el domingo los que se iban a jugar hoy. Todo se pasó para el domingo, con el todo. Ojalá se pueda jugar, porque más allá de que, bueno, digo, que mejore el clima, que se pueda jugar, porque si no, después el calendario se aprieta mucho. Sí, y yo creo que van a tener que tomar también una medida al respecto de esto de que los clubes se pongan de acuerdo. Si vos querés una buena discusión de cualquier torneo, y no es porque uno esté en un medio de comunicación, yo le digo con el Baje también en su momento, cuando se empezó a jugar a cualquier día, a cualquier hora, que la gente no sabía cuándo juega su equipo. Pierde interés. Bueno, cuando volvimos a jugar con días programados, viernes y domingo, ¿qué pasó? Se llenaba de gente. Se volvió a llenar la cancha. Sí, sí. ¿Por qué? Porque vos arrancás el domingo, a mí me toca el partido de cuatro de la tarde, voy con un descontento tremendo en la cancha. Sí. ¿Por qué? Porque uno juega a las doce y a las dos de la tarde. Otros juegan dos partidos, uno, uno y media y tres y media. Y en Suárez a las dos de la tarde y a las cuatro. Tenés que decirle, muchachos, vamos a tratar de nivelar los horarios. Porque vos tenés que hacer una transmisión, arrancar a las doce del mediodía, a las doce de la noche, porque después tenemos básquetbol. Metés River Boca en el medio y después decís que no hay gente para trabajar. ¿Y quién te trabaja doce de un domingo? A nadie. Y vos como dueño medio, ¿qué presupuesto tenés que tener? No, la verdad que yo he tomado la decisión de dar de baja las transmisiones por tiempo, la gran desorganización, el verbo difícil de conseguir. Cuando hay estos cambios, pero para otro es un trastorno. Y es una fortuna. Es aparte un trastorno, porque vos, ¿cómo metes el partido de las doce de la tarde el otro a las tres y media y el otro a las cuatro de la tarde? Los responsores son siempre los mismos. Y son siempre, aparte ya está tres relatores, porque tenés tres canchas diferentes y cuáles son diferentes de horario. Es un tema a charlar también. Yo estoy, yo entiendo... La mejor difusión estaría bueno que sea así. ¿Qué haya cuando esté este partido? ¿Por qué haber? Fijate lo que pasó con tiro nueve. Tiro nueve, después de lo que decía Bobo el martes, me puse a averiguar un poco cómo venía la mano. Ah, la media horita esa. Me la imaginaba. Nueve propone jugar a las trece y a las quince. Correcto. Tiro dice que no, quince treinta. ¿Qué pasa? Si los dos clubes no se ponen de acuerdo, va al horario oficial, que es de las catorce y las dieciséis de la liga. Es el que juega esportivo suerte y comportamiento. Claro, yo le preguntaba a la gente por qué ustedes accedieron, porque si no teníamos que jugar a las dieciséis. Pero me parece, hasta por ahí les pareció no una buena actitud de la gente de tiro, teniendo en cuenta que hasta hace poco estuvieron trabajando juntos en una copa para recaudar fondos y sabés que vos los clásicos son los clásicos que vos podés recaudar un poco más. ¿Qué miramos? Y por media hora. ¿Qué miramos? La verdad que nada. Pero por media hora... Sí, mucho cambia, no nada. La convocatoria de gente puede cambiar. Claro, lo que cambia... Es perjudicial, claro. Lo que cambia es la relación hoy por hoy que no quedó de la mejor manera, más allá que sí, te acepto también. Pero sabés que a la vuelta algún día tenés que pedir un favor. Y lo que me decían la gente nueve, no tenemos suerte con los clásicos, no hablando de lo deportivo, no tenemos suerte. En los últimos tres por la liga hubo una mil, un River Boca, otro River Boca. Quiera o no, te saca. Sí, sí, te saca. De todos modos, si se juega vamos a estar transmitiendo nosotros por la pantalla con el 50. Sí, creo que sí. Si me pagan lo que pido, sí. Aprendí de vos. Es lo que pido. 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 Eso, claro. Aprenden rápido acá. ¿Quién comenta? Acá. ¿Le pagan bien? Si pagan lo que pido. Es un placer ir. Recordemos el tema suspensiones. Sí. Hablamos de Erpen el otro día, ¿se acuerdan? El jugador de Nueve Freire que no lo pueden contener y que decíamos va a sufrir seis fechas hasta luego del torneo por esta primera parte. ¿Comparado con otras sanciones? Sí, sí, pero no hubo agresión física. Para mí fue más lo gesticular y lo verbal. Tres al jugador de tiro pero una gran chance que hablábamos el otro día. Claro. ¿Tenía chance de ir del arranque en el cláusico? ¿Mondino? Exactamente. Sí, sí, hablo de Mondino. Estefano Mondino. Tres partidos, digo. ¿Tenía chance de ir del arranque o no? Sí. Sí. ¿Qué oí? Tiro es una equidad. No, no, no. Arriba no. Está probando, Mina. Otro dato importante o perdón, otra baja importante en tiro, está claro, de los delanteros. El delantero ya hizo declaraciones públicas que recibió una llamada al Nino Gómez. Más allá de la relación que el jugador tenga con nueve, que usted la tiene más clara. Claro, ahí le decía cuando arrancaba el programa, a las 16 toma un vuelo. Sí. Desde Mendoza a Córdoba. llega a la ciudad de Morteros. Hoy no puede jugar en ningún lado, ni en tiro ni en nueve. Esto hay que ser realista. O sea, le falta bastante para que se complete este torneo de apertura. Y todo, claro, toda la apertura. A partir de la clausura podría jugar. Hay dos incorporaciones, ahí podría. Exactamente. Nueve, obviamente, lo tiene en cuenta. Le ofreció la dirigencia nueve volver a entrenar. Lo que yo tengo entendido es que, si bien se va por contrato, que ahora rescindió, a un equipo de Federal A, el convenio, como pasó en su momento con la gente de Atlético de Rafaela, es que si el jugador queda libre, automáticamente el pase vuelve al club, como pasó en su momento, con Ravalo, como pasó con muchos jugadores que fueron a probar a otro lado y que automáticamente vuelvan al club que lo forma. O sea, Tiro ya lo llamó. En caso de que eso suceda, Tiro va a tener que hablar con la gente de Nueve. La política de Nueve de este último año es no prestarle jugadores a Tiro. A préstamo no va. Eso lo dijeron públicamente. A préstamo no va. Entonces, es allí donde se hará el debate. Sé que la gente de Tiro habló con el papá, sé que habló con la familia, sé que habló con él. Yo no sé bien cómo quedó no alcancé a escuchar bien las declaraciones y él quedó con el pase en su poder. Más allá que vuelva a Nueve. Que ya se vinculó el representante. No sé cómo es. No entendí bien esa relación. Pero más allá de eso, si es en Nueve o donde sea, la liga recobra un delantero extraordinario. Extraordinario. Y me parece que esto es un mensaje... Ojo que en el medio puede aparecer otro club. Sí, hay que ver si el Jorge quiere ir después de esta mala experiencia. Así fuera dentro de la misma liga. Vos sabés lo que es tu club de origen. Vos conocés los pasillos de adentro. Sí, de hecho, cuando pasó lo que pasó con Atlético Rafael en el medio de la pandemia, estuvo entrenando un tiempo sin jugar. Y después se dio la posibilidad de... Pero la pandemia fue toda normal. A mí me da la sensación de que hoy como está todo y por el interés que tienen los dos clubes, pero me parece que Nueve tiene interés. De hecho, había armado... Corre con ventaja Nueve. Había armado un esquema para jugar con Gómez este torneo. Y no le puso traba en esta posibilidad de poder... Exactamente. Yo creo que es una devolución de lo que hizo Nueve en su momento, de darle la posibilidad a que él pruebe suerte en Mendoza. Reconocer eso. La idea de él... Siempre tuvo un contacto con un dirigente. La idea de él es el martes estar bajo las órdenes en los entrenamientos de Berlantiño. De nueve. De Berlantiño, bueno. Pensando en la preparación para el clausura. Claro, exactamente. No puede jugar ahora. Sí, sí. Pero ponerse a punto... Quien lo tenga que ficha para la mitad de año. Conseguir un delantero de solitario. Y ya hoy. Claro. Por saber que hoy ya lo vas a tener. La tranquilidad que te da futuro eso. Cuando el martes yo le brindaba información de lo que estaba pasando. Es muy verano lo suyo. Sí. Yo pensé que el programa abría con eso hoy. ¿Por qué fue la noticia? Abrí con eso. No, pero fue la noticia fuerte de la semana. Digo, que definitivamente también otra vez se desnuda la mentira de algunos, entre comillas, llamados dirigentes que te llevan jugadores. El espejito de colores. La mala vida. Y aparte, acompañado con una venta de humo en el arranque que fue del mobilerio este de torneo de competencias que es dirigente de Tato Aguilera que decía de nuestro San Martín renovado. Yo lo escuché. Nuestro San Martín y un grupo de amigos y después le pagan la luz y la comida al futbolista. Cuando vos te cortan la luz no te pagan el sueldo y cuando te cortan la vianda que estás perdiendo. Estaba todo para que él vaya de los golpes y le diga che, yo me voy. Porque eso es también lo que buscan ellos. Y claro, está bien, pero aparte ya el jugador el que estaba que sí, que no, ¿no? ¿Se acuerdan del final del contrato? Sí, sí, se fue. Al principio que era que me trajeron dos delanteros que sí, que no. Bueno, son experiencias. Vos te las jugaste. Pasa por la buena... Y recordemos que se fue por menos que ganaba en nueve. Claro. Esto es oficial. La oferta que le hizo nueve era muy tentadora. El tema es que el chico iba a jugar a un federal. Ahora, vos vas a un federal. Tenés la suerte. La de Keiko Budiño. Claro. Que estaba en libertad hace un chale. Escuchá esta. Juega contra Atlético. Lo ve el técnico del equipo de AFA. Lo sube a primera. Hace dos goles o el di Corsini. Sí. Lo veo... Por eso te digo... Lo veo ruchado en la práctica y... Nosotros los... que tenemos la posibilidad de verlo jugar a Gómez acá. Nos damos cuenta que hay un jugador que puede jugar en otro nivel. El tema es dónde caes. Claro. Es dónde caes y a lo mejor estar derecho, meter dos o tres goles. Pero fijate, el chico Budiño. Estaríamos hablando de otra posibilidad. ¿Cuánto hace el Keiko Budiño? El Keiko Budiño era suplente en nueve en el federal, muchacho. Era suplente en nueve. Jugó con libertad con Atlético Rafael. Le hizo dos goles. Lo llevaron a probar. Lo vio el técnico del equipo de profesional. Arriba. Una carrera. Bueno, jugó. Patronato. San Lorenzo. Estás jugando Libertadores o Sudamericana con Huracán ahora. La Sudamericana. La Sudamericana. No clasificó porque estuvo en la pre-Libertadores. Claro. El Nico Orsini jugaba el torneo local. Va un día a Burruchaga a lo B. Lo subió a primera, mete tres goles. Mirá el contrato que hizo Orsini. El tema es que los chicos se juegan una posibilidad. Vos decís, van a ganar menos o no eso no cobran. Me la juego seis meses. Ahora, que me tengas para comer y emitir. Ya cambia un poquito, ¿no? ¿Cómo forma Tiro? Normalmente los dos entrenadores juegan a las escondidas en esta etapa en todo. Tampoco hay mucho misterio. ¿Cambia mucho? ¿Cambia mucho? ¿Cambia mucho? No, no hay para cambiar. No hay para cambiar. No hay tantos jugadores. Ninguno de los dos lados tiene para hacer grandes cambios. Digo, él tiene planteles, nueve parecía un plantel mucho más largo, mucho más largo. Y tiene muchos lesionados. Tiene lesionados y Bergantino siempre manejó un... Un número corto de 14 jugadores. Cuando se caga alguno... Pero tiene que entrar 11 el domingo. No, no, no. Ni hablar, pero digo, se manejan con planteles cortos. Sí, sí, sí. Nueve a diferencia de tiro. Tiene un plantel un poquito más largo, pero terminan siendo... Los cambios son siempre los mismos. ¿Sabes por qué me dijeron que usan planteles cortos? Para no tener muchos jugadores parados. Es decir, parados. Que crean que están 18 o 20 jugadores para jugar. Claro. Y después, a veces, tiene que dejar a algunos fuera del banco. No, aparte, una cosa es... Entonces, vos llevas 15 o entrenás con 15 en la semana y buscás uno de los que quedó de reserva o del plantel de primera para sumar la lista o dos para completar el banco. ¿Y nueve? ¿Cómo forma? Habrá que ver si vuelve Marceño, la dupla de los Marceño. ¿Ahí está la gran duda? No, bueno, Gaido no puede jugar porque está suspendido. No, no, sí, sí. Aparte, los que no están... Sí, después no hay mucho para inventar. Sí, sí. Es lo que decía Luca. Pero en un partido que se juega mucho más que tres puntos. Ojo, a lo mejor alguno de los dos puede ser perdido. Pero a esta altura... Hay necesidades de los dos lados. Creo que nueve con más necesidades porque viene de derrotas, de feas derrotas y, bueno, la última... Aparte, está incómoda la tabla. Claro, exactamente. Y otra es que si Tiro le gana queda muy relegado de la clasificación. O sea, queda lejos. Es el momento de subirse. Es un lindo partido también que no necesitas motivar a nadie. Es un clásico que también a nueve. Ganarlo le va a dar un envión para el tramo final del torneo. Y que además en los últimos partidos hubo muchos goles y muchas situaciones. Pero también los clásicos no nos vemos que dejan secuelas. De las buenas y de las malas. Exactamente. De las buenas y de las malas. Son los partidos que marcan. Visagra, es visagra. ¿Vos te acordás el primer clásico que jugaste? Porque el clásico... Y no sé si te acordás el primer gol que hiciste. El clásico es distinto. Sí, sí, totalmente. Mostramos el otro día la imagen de la tribuna de Junio. Que la semana anterior bajó la lluvia, una grande estaba llena y el partido que estaba peleando cosas importantes con nueve también estaba en un 40%. Exactamente. Eso te marca el interés de la gente. Como tiene su lado positivo, los numéricos siempre igual, son tres. Si ganás, uno sin empatar, nada sin perder. El tema es la secuela. La secuela. Y como dice bien Lucas, voy a hacer propias tus palabras, los dos están en un momento más arriba que otro. Sí, Tiro venía cómodo hasta que estos dos resultados los desacomodaron un poco. Exactamente. Y rescató un punto el fin de semana, Tiro. No quedaron un punto, rescató un punto. Para mí llega con un poquito más de aire. Sí, por la tabla. Por la tabla. Por el tercero. Por la tabla. Exactamente. Pero no por los últimos dos rendimientos. No, no, no. Eso es lo que preocupa puertas adentro. En Mina no está contento con el trabajo de los últimos dos partidos, me parece. No, no, para nada. Quizás lo que habías cosechado antes, lo que Tiro ya tenía de antes, le sirve ahora. Pero no te garantiza para mañana. Te sirve hasta ahora. Tiro, a ver, quedó la sensación que Tiro podía patinar, patinó. Sí. Patinó dos partidos de local. Exactamente. De local. Sí, para el combo de local. Uno de seis puntos sacó el local, que rescató en el final Frente Esportivo. Hasta acá le alcanzó con lo que traía. Ahora deberá ver. Sí. Y la vereda del Frente 9 más complicado. Sí, muy complicado. Porque lo numérico no lo acompañó y viene de tres, de los tres últimos partidos. Con derrota. Claro. Y preocupación porque fue perdiendo volumen de juego. los últimos cuatro querés que lo sumemos, muchachos. Nueve le ganó 4 a 3 Esportivo. Claro. Que puede ser 4 a 4, 5 a 3. Es decir, un partido con una moneda al aire. Cuando termina 4 a 3 una moneda al aire que puede ganar cualquiera porque vos ganás pero tenés que hacer cuatro goles. Llamado a atención. Después, perdió 4 a 0 en Brinkman con centro. Exactamente. Pierde un a 0 de local con Nueve Freire y pierde un a 0 de visitante con Junior. En el medio, un par de excursiones y bueno, la gran posibilidad que le da la televisión cooperativa también con el rato de Juan Manuel Bacheta los comentarios de Lucas Soy Prolijo Bramardo y toda la banda con la producción de la televisión cooperativa. Y a los que quieran seguir el básquet recuerden que en el streaming de Baje Paz también grabado por la cooperativa el domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y esto del clásico Boca Río no cambió desde el horario del fútbol también del básquet en Suardi, el clásico. Sí, va a las 21 a 30 Juan Manuel Unión de Sánchez. Hay mucha expectativa para el domingo. Híper lleno. No lleno. Híper lleno. 21 a 30 porque recordemos que juega la U17 antes. Entonces los chicos juegan 19 a 30 y después 21 a 30 en primera. Me gustaría que este chico aceptara un día acá. En el medio de los dos. En el medio de los dos. Traten bien a mi amigo, ¿no? Perdón. No me toca más que... Que lo traten bien a mi amigo la gente de Suardi. Ah, bien. Me toca hoy, va. Vamos a ver si seguimos manteniendo esos 22 arriba ahí. Ahí está. Cuídemelo, por favor. ¿Usted va a ir? No, no va a ver. ¿Usted va a ir a la cancha? No, me mata, amor. El señor me mata. Ah. Me voy a reglatar. Me voy a ver River del Boque. Me voy a ver el baje. Ahí sí que me mata. Nada. Bueno, y ver qué pasa con el fútbol femenino. También recorremos hablando del tiro. Claro. Con el tema de las suspensiones. Claro, el tiro tiene inferior y fútbol femenino en el local. El domingo. Tendría que jugar en el local. Claro. A 11 de la mañana. Habrá que ver cómo está el clima. Y si se toma la decisión antes o después de alguna suspensión. Chicos, nos tenemos que ir. Ha llegado la hora de irnos. Está lindo el programa, pero me quedaría un ratito más. Pero nos tenemos que ir. Gracias a la gente y BF por el café. Siempre, gracias por los cortados. No fallan, no fallan. La verdad que muy amables. Y recordarle, insisto, la previa 10 minutos antes. Cuando Cotto decida. Bien. No, para que la gente esté atenta. Yo por mí la haría dos horas antes, pero bueno. La gente va a hacer la sobremesa el domingo. Tiene el clásico para compartir y después el clásico de Riverbox. Todo. Todo por la televisión cooperativa. Exacto. Regional Ensenusa no va a correr usted, ¿no? ¿No? Domingo no. ¿Usted va a correr me dijo el fin de semana? Se le usa en Devoto. ¿En Devoto? ¿Va a correr? No, no. Si usted esta mañana me dijo un mensaje que iba a correr. No tengo goma. Usted esta mañana me dijo que iba a correr, me dijo. Tenía una carrerita el fin de semana. Sí, de mille, pero se defendió. No, no, pero usted no tenía otra. No. No recuerda el mensaje. No, no, no. Está grande ya. Está arrepentido. Está grande. Repase el chat. No, no. Si no entendí, usted no se va a poner. Mira, me pongo colorado, ¿no? Sí. Vamos, vamos. Gracias a todos por estar. Nos reencontramos el lunes con lo que deje el clásico si se juega y mucho más del deporte. Gracias a todos. Chao. Chao.